Música Así que para todos ustedes, para la cañita, que viene de la zona, que se lo debemos Que si no nos peguen, que va a todo el mundo Música Música Hay que pensar, como la verdad Música Esos políticos, ya así nunca han dado una verdad No te conozco la experiencia Hay que pensar, como la verdad Música Y si te cae, entonces la perdona de la pared Solo te quedamos con el puro valer Música Mítate lo que va, no se me suele Música 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 Y hay justicia para todo Díselo a los estudiadores Río, fórum, feo, sufrir Y ya no se velo 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 Vivo por amor, pero no se puede ser Gritaros en el mundo, que no se puede ser Pero es mi amor, vengan de pie Estaba en el mundo, que no se puede ser Gritaros en el mundo Estaba en el mundo, que no se puede ser Bueno, este es el último tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video